Hola que tal amigos sean bienvenidos una vez más a este su canal de pesca favorito yo soy Enrique y el día de hoy salimos nuevamente en busca de esas truchas a este río que se ha vuelto uno de mis favoritos ya que aquí puedes encontrar gran cantidad de truchas de buen tamaño así que sin más que decir empecemos con este vídeo la primera gente la tenemos aquí vamos a sacarla le picó así sin tenerlo calculado vamos a ver que tamaño es ay es una grande y se hizo daño esta con sangre se han desgarrado todo todas las las agallas con la cucharada masu de GMX esta es la primera que sacamos una trucha de calculo unos dos kilos pero vamos a llevarnos esta de acá ya que se ha se ha hecho daño ahí en las agallas no vamos a poder liberarla la vamos a despachar muy rápido para que no sufra la vamos a despachar muy rápido para que no sufra así es que a seguir buscando gente no 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 moviéndose por bastante tiempo y y logró zafarse esos triples son muy pequeñitos es por eso que las truchas logran eliminarse es por eso que las truchas logran eliminarse ya que nos metimos un rato al río por qué no aprovechar y sacar toda la basura que hay baldes, un montón de cosas que han llegado a parar en el río y bueno amigos con esa captura finalizamos este vídeo una trucha de kilo 300 gramos gracias por quedarte hasta esta parte y si no estás suscrito aún te invito a suscribirte a dejar tu poderoso like y a comentar ahí abajo que estaré respondiendo todos los comentarios así es que nos vemos en un próximo vídeo chao chau